Más allá de liderar la clasificación general con Manu de Hierro, 6 puntos sobre el segundo, el Real Madrid, el FC Barcelona es el dominador también de gran parte del resto de rankings de la máxima categoría del fútbol español. El conjunto que dirige Ernesto Valverde suma 51 puntos en 23 partidos disputados. Es el equipo que ha anotado más goles, 60, casi tres por encuentro, pero resulta que a nivel individual también destaca el cuadro azulgrano. Bueno, sobre todo el mejor jugador del mundo, León Esif. El solito comanda tres de los rankings individuales que ofrece la Liga en su página de estadísticas. Leo es el futbolista que más tiros realiza de todo el campeonato, 84, por delante de su compañero Luis Suárez, 62, y de Griezmann, 58. También encabeza la clasificación de goles, con 21, y también por delante de Suárez, segundo con quinto. En cuanto al ranking de asistencias, el de Rosario suma 10 y es primero por delante de Saravia, 8, y Brice Méndez, 10, Manilio Rialba, 7. El otro apartado con sabor azulgrano es el de pases realizados. En este caso, Iván Reac y Tique es el dueño absoluto con 1. 744 supera a Mandy, 1.716, y Tique, 1.654.